Pisa y Corre, conocen el oficio de las plañideras. Se trata de mujeres que lloran en los velorios para despedir a los muertos. En Querétaro se realizó un concurso de esta actividad. Ándale. Así es el concurso nacional de plañideras, un certamen en el que las mujeres lloran a placer como parte del ritual de despedida de los muertos, un oficio que era muy popular en México a mitad del siglo XX y que hoy forma parte de la memoria colectiva. Doña Olga fue la ganadora de la edición 2022. Es importante externar los sentimientos de la gente y el hecho de llorar limpia el alma. Entonces, el hacer llorar a la gente, el hacerlo sentirse, estremecerse, limpia el alma también. Desde hace 16 años, el municipio de San Juan del Río, en Querétaro, realiza este concurso en el que participan mujeres de muchos estados de la República. El hecho de ser una plañidera en la vida real también lo hago porque canto misas, hago llorar en los rosarios, rezo rosarios. Entonces, todo eso me ayuda en la pandemia, en mi trabajo. Yo despedí a muchos de mis compañeros porque trabajo en un hospital y a ellos los despedí justamente con un canto y con el llanto de todos los demás. Esta edición regresó de manera presencial y contó con la participación de mujeres de otros países. Tenemos registros también de la Unión Americana, tenemos registros también de Costa Rica, de Guatemala, una persona de Honduras. Es la capacidad de la tecnología que de cualquier parte del mundo se puede escribir. Para algunas plañideras, esta actividad se ha vuelto una tradición. Tiene 10 años que concurso en el Festival de Muertos como plañidera. Mi mamá fue la que me empezó a insistir. Ella fue la que vio las bases la primera vez y empezó, ándale vamos, ándale vamos. Y yo, no, ¿qué voy a hacer? No quiero. Y ya fue de bueno, está bien. Por acompañarla fue que llegué al concurso y fue súper divertido y se hizo tradición. De Pisa y Corre, con información de Ricardo Sánchez.